Transición verde, transformación digital y desarrollo humano. Tres áreas fundamentales para impulsar las relaciones entre América Latina y Europa. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Con el apoyo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Casa de América, te invitan a participar de la conferencia CAF, Relaciones Unión Europea y América Latina y el Caribe, una agenda conjunta para el desarrollo. Espacio de alto nivel que reunirá destacados líderes de opinión para reflexionar sobre el estado de la relación transatlántica y abordar las oportunidades y retos de ambas regiones para crear una nueva agenda de inversiones y cooperación. Casa de América, Madrid, miércoles 13 de septiembre, 9 horas. Visita www.caf.com, inscríbete y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.